Extendemos un cordial saludo a estudiantes, docentes, líderes de proceso, administrativos, contratistas y comunidad en general. Les damos la bienvenida a nuestro programa Entrevistas con el Mayor, un espacio liderado desde la Vicerrectoría Académica a través del subproceso de virtualidad y en el cual, a través del diálogo, abordaremos temas relacionados a la virtualidad, las nuevas tecnologías de información y comunicación y por supuesto a la educación superior de nuestra ciudad. Hoy nos complace saludar a Ivonne Jaramillo, líder del proceso de ingreso, permanencia y graduación Quédate en Colmayor, a quien le damos la bienvenida y le preguntamos qué es Quédate en Colmayor y cuáles son sus servicios. Gracias Diana, un especial saludo para todas las personas que nos están viendo. Quédate en Colmayor es una estrategia de la Vicerrectoría Académica que tiene como objetivo proveer de herramientas cognitivas y académicas a los estudiantes para que gestionen su proceso académico y logren la graduación oportuna. Nuestros servicios se enmarcan en dos grandes servicios, psicopedagogía y ciencias básicas. En psicopedagogía abordamos todos esos motivos por lo cual los estudiantes tienen dificultades académicas como procesos de atención, desmotivación, mala gestión del tiempo, inadecuados métodos de estudio, ansiedad académica, etcétera. Y por el lado de ciencias básicas manejamos asesorías académicas en materia con dificultad académica como matemáticas, química, física, biología, geometría, etcétera. Estas estrategias lo que buscan es que el estudiante pueda tener una mejor adaptación académica a la universidad. Desde el área de psicopedagogía tenemos diferentes servicios, tenemos atención individual con un psicólogo para atender diferentes motivos de consulta como lo mencioné anteriormente que puedan afectar su proceso académico. También tenemos estimulación cognitiva que es muy importante, Diana, porque si tu cerebro no está a tono es difícil el proceso de aprendizaje. Entonces, estos procesos de estimulación cognitiva permiten entrenar dispositivos como la atención, la concentración y la memoria a través de dos herramientas. Una, juegos serios que se pueden descargar a través de dispositivos móviles o de computadores o de PC que puedan generar diferentes juegos para entrenar estas competencias. Tenemos el entrenamiento en neurofeedback, que es un dispositivo electrónico tecnológico que se coloca en la cabeza de nuestros estudiantes y a través de un software pueden entrenar dispositivos como la atención, la concentración, la memoria, entre otros. Tenemos orientación sociocupacional, esos estudiantes que tienen dificultades y que dicen ¿será que elegí bien la carrera? Y que tienen esa duda y que a veces, Diana, a todos nos pasa. Tenemos un profesional que va a acompañarlo con pruebas psicométricas y con todo lo técnico y académico necesario para que el estudiante pueda generar una buena decisión a partir de esa duda que está surgiendo. Tenemos también todo el proceso de talleres en diferentes temas y en ciencia básica, diferentes talleres en matemáticas, biología, química. Realmente, los servicios de Caten con Mayor son muy amplios porque no solo tenemos a nivel virtual sino también a nivel presencial. En la wiki, que es nuestro repositorio académico, wiki.masweb.co van a encontrar todo lo que tenemos desarrollado metodológico y didácticamente para los estudiantes desde el área de psicopedagogía y también desde el área de las ciencias básicas. Bueno, Ivón, cuéntanos si desde el proceso que lideras, ustedes prestan servicios a los estudiantes que actualmente se están formando en modalidad virtual. ¿Cuáles son y cómo ellos pueden acceder a los mismos? Antes de decir los servicios virtuales, me gustaría decirle a los estudiantes que eligieron estudiar en modalidad virtual que aunque estudien en modalidad virtual, eso no los excluye de venir a la universidad. Venir a la universidad tiene un poder muy grande en la mente de nuestros estudiantes y genera algo que en psicología se llama engagement académico, que les va a generar un proceso de éxito académico. Ese engagement se genera cuando puedes compartir con diferentes compañeros, cuando vienes a la universidad y desarrollas sentido de pertenencia a la universidad. Entonces, que tú estudies en la virtualidad no quiere decir que no puedas venir a un servicio presencial. Quédate en Colmayor tiene servicios desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, incluyendo franjas de mediodía. Con el fin de que estos estudiantes que trabajan o que están en modalidad virtual puedan escaparse en su almuerzo y puedan venir a una asesoría presencial o puedan venir después de su jornada laboral. Diciendo esto, también obviamente tenemos servicios de modalidad virtual, todo el tema de psicopedagogía en atención individual, el psicólogo le genera el servicio a través de modalidad virtual por diferentes herramientas que elige el estudiante. Puede ser por WhatsApp, por Meet o por Zoom, dependiendo de la facilidad del estudiante, él es quien elige. En área de ciencias básicas tenemos dos horarios para asesorías en matemáticas, que es la materia que mayor dificultad académica tiene. De hecho, estos horarios, para elegirlos, hicimos un sondeo con todos los estudiantes que están en modalidad virtual para que realmente fuera un horario que fuera pertinente para ellos. Y los horarios son lunes 10.12 y martes 2.4. Esos horarios de matemáticas tienen en nuestro horario publicado en la wiki.masweb.co el link a través de cuál pueden ingresar a través de Meet. Ahí van a encontrar el docente y pueden generar todas las dudas. Adicionalmente a estos dos servicios que tenemos en ciencias básicas y en psicopedagogía, también tenemos un sinnúmero de material académico, Diana, en este repositorio, que precisamente se construye para eso, para que el estudiante no necesite a un profesional en frente para generar ese proceso de estudio autónomo, sino que pueda descargar el libro de aritmética y sentarse a estudiar. Pueda ver un video en que tenemos en el repositorio académico de factorización, por ejemplo, y pueda estudiar. Pueda descargar una guía de trabajo que tiene un método establecido y pueda estudiar sin tener que depender de un horario, de una persona, y pueda precisamente generar esos procesos de autonomía en el estudiante que son vitales en la modalidad virtual, entiendo por dificultades de tiempo. Entonces, en el repositorio académico van a encontrar libros, guías, videos, fichas, talleres grabados, y todos los horarios de las asesorías académicas que tenemos en modalidad presencial y en modalidad virtual. Bueno, sin duda alguna tienen una cantidad de servicios para los estudiantes. Entonces, para ir finalizando, Ivonne, invitémoslos para que hagan uso de todos estos servicios que ustedes ofrecen y de esta manera ellos puedan resolver todas sus dificultades académicas y por lo tanto potenciar su aprendizaje. Bueno, es siendo una invitación fraternal a todos nuestros estudiantes para que hagan uso de los servicios, para que hagan uso de las herramientas metodológicas y didácticas que están en el repositorio académico, para que abracen todas las estrategias que tiene la universidad para ustedes, que sin duda alguna solo tienen un objetivo y es que puedan alcanzar el éxito académico. Es importante, Diana, dos cositas. La primera, los horarios que lanzamos de modalidad virtual para matemáticas, si no son usados por los estudiantes de modalidad virtual, tienden a ser cerrados porque lo que hacemos es optimización del recurso y esos profesionales se distribuyen en otros espacios donde sí tengan asistencia de los estudiantes. Por tanto, los invito a que hagan uso de la asesoría académica que pusimos en modalidad virtual, de esta manera, si hacen uso vamos a poder ir abriendo más y más franjas en modalidad virtual. Y lo segundo es que para pedir una atención en psicopedagogía, porque dirán, bueno, yo tengo problemas de motivación, yo tengo problemas de métodos de estudio, ¿cómo hago para acceder a ese psicólogo? Es muy fácil, escribes al correo, quédate en colmayor, arroba colmayor.ed.co, escribes tu nombre, cuál es el motivo de consulta, ejemplo, tengo dificultades para gestionar el tiempo, tres posibilidades de horarios en que puedes tener la asesoría y a vuelta de ese correo tendrás la gestión de tu cita. Entonces, sin más rodeos, Diana, muchas gracias por esta invitación y los invito a todos a que hagan uso de los servicios de QAten Colmayor. Muchas gracias. A ti, Juan, muchas gracias por tu participación, por brindarnos esta información tan valiosa y de interés tanto para la institución como para todos nuestros estudiantes. Y a ustedes los invitamos a que sigan muy pendientes de nuestro programa de entrevistas Colmayor. De manera periódica les estaremos brindando información diversa sobre temas académicos. Recuerde que esta es una iniciativa liderada desde la Vicerrectoría Académica. Hasta pronto.